La línea entre los hindostanes es el fuego sagrado. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isis, María, Adonía, Insoberta, Rea, Sibeles, Donantil, etc. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre Cósmica en nosotros. Es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese Kundalini de los hindostanes, entonces podemos pedirle, elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la Madre Cósmica, simbolizada por la Virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia allí embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvareda cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertada. Y será entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad. Será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Muchas teorías se han escrito sobre la verdad. Algunos dicen que la verdad es aquella o es otra o es otra. Mas la verdad solamente la puede experimentar aquel que ha muerto en sí mismo aquí y ahora. La verdad solamente es asequible a aquel que ha logrado en verdad despertar. Hoy por hoy todos ustedes sin excepción tienen la conciencia dormida. Esta se encuentra enfrascada, embutida entre el mí mismo, entre el sí mismo, entre el ego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!